de algunas lloviznas en el área metropolitana de Monterrey, al igual que neblina en ciertas zonas del estado. La humedad se encuentra al momento en un setenta y ocho por ciento en unos momentitos más, estaremos alcanzando doce grados centígrados, continuamos con un cielo completamente nublado, esto por la mañana y ya por la tarde, alcanzando solamente una máxima entre los veinte a veinticinco grados Celsius, un cielo parcialmente nublado, predominando, y cerramos jornada con dieciocho grados y presencia también de algunas nubes bajas. Ya para estos próximos cinco días, viernes, continúa el pronóstico de lluvia activo, sobre todo por la mañana, tarde del día viernes, mínima de once, máxima de dieciocho, estas mismas condiciones las mantenemos para el día sábado, sin embargo, la probabilidad de precipitación disminuye ya para el domingo, mínima de doce, máxima de trece, y para el inicio de la próxima semana, comienzan a mejorar estas condiciones, sobre todo en termómetro, las mínimas oscilando entre los once a trece grados centígrados, alcanzando máximas entre los veinte a veintiún grados Celsius, con un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante, que tengan excelente jura. A nueve grados centígrados, algunas lloviznas se hacen presentes en ciertos puntos del área metropolitana de Monterrey, y el día de hoy estaremos alcanzando los veinticinco grados centígrados y un cielo parcialmente nublado. Todos los detalles se los haremos más adelante. Muy buenos días, y en información del pronóstico del tiempo, el termómetro al momento marcando entre los ocho, nueve grados centígrados, nubosidad presente a esta hora de la mañana, y la humedad se encuentra en un setenta y ocho por ciento en unos momentitos más. Estaremos alcanzando los doce grados, continuamos con un cielo mayormente nublado, llovizna, en ciertos puntos del área metropolitana de Monterrey, ya para la tarde del día de hoy, alcanzando los veinticinco grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, y cerramos jornada con dieciocho grados para estos próximos cinco días, para el día de mañana, inicio de fin de semana, continuamos con esa probabilidad de precipitación mínima de once, máxima de dieciocho, y mantenemos estas condiciones para el día sábado, ya para el domingo, un cielo mayormente nublado, mínima de doce, máxima de trece grados, y para el inicio de la próxima semana, continuamos con cielos parcialmente nublados, comienza a recuperarse este termómetro, las mínimas oscilando entre los once a trece grados, alcanzando máximas entre los veinte a veintiún grados celsius. Yo lo veo más adelante con todos los detalles.